mañana diriki tú te vas a venir con nosotros hola amigos que tal estáis este es un vídeo muy especial en el que tengo bastante miedo porque resulta que he decidido intentar pasar todo el tiempo que pueda debajo de la cama de mis padres y creo que este va a ser muy difícil porque mis padres están en su habitación un mogollón de tiempo y pues quiero espiarles a ver si me ocultan algo porque bueno y ah por cierto a veces ellos por la noche pues se levantan a algún sitio van a hacer algo porque es que a veces estoy durmiendo y los escucho escucho que van a algún sitio y bueno luego me vuelvo a dormir porque no tiene sentido pues ir a ver que están haciendo porque si me descubren pues se van a enfadar y entonces pues creo que este es el mejor método de espiarles y bueno este no son 24 horas o sea esto mis padres no tienen ni la misma idea bueno si lo supieron pues se vio un poco raro y bueno mirad ya me he preparado lo que me voy a llevar bueno más o menos aquí tengo esta alfombra que se me ha desenrollado pero bueno la dejo de momento aquí el móvil porque a veces en algunos retos se me olvida y no quiero que se me olvide porque no puedo hacer nada sin el móvil bueno si que puedo pero es como que me voy a aburrir mucho sin el me voy a coger mi libro y por cierto muchísimas gracias a todos los que tenéis mi libro que llevamos por la tercera edición bueno a mi me ha llegado la segunda la tercera no me ha llegado veis aquí pone segunda edición y bueno así que muchísimas gracias a todos los que tenéis mi libro y me habéis enviado un montón de mensajes muchísimos de vosotros los que lo tenéis que os encanta y todo así que muchísimas gracias me alegro muchísimo que os guste ahora lo estuve pensando requete pensando requete pensando y al final pues creo que me voy a coger un cojín aunque mi problema es que no sé cualquiera porque tengo este marrón este 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 y bueno ese del leopardo que creo que no es muy cómodo entonces me voy si me voy a coger este al final porque es más cómodo y bueno la flor es más grande pero es más incómodo entonces de momento tengo la alfombra el cojín el móvil el libro y que más me quería coger espera me olvidé ah si la nintendo aquí esta vale esto lo dejamos por aquí y ahora espero es que miro a ver el alf no los auriculares y vale entonces tengo esto no tengo mi linterna bueno pues sí que la tengo pero no sé dónde está entonces creo que no me la voy a coger y ahora voy a irme a por la comida y creo que mis padres están en su habitación no estoy segura así que voy a mirar si están en la cocina pues si pues no pasa nada porque simplemente pues digo que voy a cogerme algo y ya está de comer bueno pues de momento tengo suerte porque mis padres están en la habitación y bueno voy a ver lo que me cojo agua no voy a querer los dejo por aquí de momento me voy a coger ah sí chocolate y a ver que más creo que me voy a coger un zumo muy disfruta mola bueno es de mi hermana pero es que me encanta vale más zumo yo creo que con dos zumos y chocolate voy bien porque no creo que voy a aguantar más de 24 horas vale esto me lo llevo para mi habitación vale ya está vale chicos voy a cerrar la puerta porque si no descubren cuál es mi plano porque están ahí hablando de una cosa y a ver si por la noche cuando ya me vaya a ir ahí pues descubro de qué están hablando porque seguramente seguirán hablando de eso entonces vale voy a ver si sí sí que tengo todo y quería cogerme la linterna lo único es que no sé dónde está entonces creo que no la voy a coger porque a lo mejor está en la habitación de mis padres y al final va a ser súper incómodo entonces bueno yo creo que con todo lo que tengo pues voy a estar bien y bueno voy a intentar ir a la habitación de mis padres voy a espiar un poquito a ver si están ahí voy a ver cuando se van y cuando se vayan pues cojo las cosas me voy ahí les dejo y si me da tiempo pues me meto debajo de la cama y si no pues vuelvo y yo cuando se cuando se vayan otra vez pues ya me meto debajo de la cama y ya está vale ya está ya estoy aquí en la habitación de mis padres y luego yo cuando meta todo pues les digo buenas noches y ya voy a meter todo así vale yo creo que bien ahí el cojín cabe así que cabe cojen por aquí vale voy a por más cosas en el momento ya está voy haciendo varios viajes porque si se me cae algo pues la lío vale vale intento ir súper rápido no, nada simplemente necesitaba coger una cosa creo que me vieron vale, ya está voy a dejar mirar el libro por aquí ahí luego organizo todo vale, entonces mirar he dejado los zumos ahí el chocolate lo dejo aquí mi móvil lo dejo aquí bueno, luego cuando esté debajo de la cama lo organizo todo vale los auriculares aquí y mirar aquí tengo todo y por cierto me voy a coger esta luz que es más grande y yo creo que en lugar de la linterna pues me va a molar más entonces le dejo por aquí es que si no va a estar todo súper oscuro y no voy a ver nada bueno, le voy a decir buenas noches a mis padres y ya está mami, papi buenas noches ¿te vas a ir? ¿ya? sí, me voy a dormir estoy súper súper cansada bueno bueno, chao Ericka, buenas noches hasta mañana chao me voy a dormir ¿el qué? sí lo he guardado lo tengo todo perfecto chao chao vale voy a apagar la luz de mi habitación así así vale ya está voy a cerrar la puerta por si ya está ya está vamos ya está ya estoy en la habitación estoy súper nerviosa como se da en cuenta vale vamos a ver los dejo por aquí sí ahora organizo todo y os enseño lo que tengo me voy a meter por ahí porque si no no quedo aquí incomodo vale pues chicos esperad me voy a salir un poco más vale ahí entonces voy a encender la luz de una vez wow cuánta luz vale esperad ahí está bien y os cuento lo que tengo esperad pongo más saco que es que si no no veo nada y mis padres se dan cuenta espera chicos ya estoy aquí abajo vale entonces tengo voy a dejar esto todo por aquí yo os hago os enseño todo como lo tengo organizado entonces voy a meter aquí escogiendo si yo si me hará falta porque es que no tengo espacio vale esto lo dejo por aquí chocolate por aquí y ya estoy lista ya tengo todo aquí y estoy tan incómoda y hace un calor increíble ya estoy lista para espiar a mis padres y simplemente pues si vengo pues voy a estar super pero que super pero que super callada espero que nos den cuenta y si si alguien se puede soltar en la cama lo cual no creo que vaya a pasar pues no va a molar para nada pues a ver lo que voy a hacer ahora es jugar un rato con la nintendo que no tengo ni idea que juego tengo porque hace un tiempo 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 con el juego pero bueno mirad vale yo creo que al final si que está cargado vale es un poco raro aquí con tan poco espacio vale bueno yo creo a ver ya son ya son las 9 y bueno no sé si mis padres se irán a dormir pronto o si más o menos a las 10 10 y media se irán a dormir esperar tengo que bajar el volumen que es que si no mola ah vale ya está no tiene volumen bien yo aquí tengo el juego uy se me cerró un juego de tenis a ver va a ser un poco incómodo pero bueno creo que va a ser mejor jugar por la noche y un momento pues yo que se puede escuchar un músico o algo voy a jugar como juego en el móvil y bueno vale y este es el sitio más incómodo del mundo especialmente porque esta cama es muy bajita y mirad si me veis pues es que veis el poco de espacio que tengo y es que no me gustan para nada los espacios tan pequeñitos pero bueno yo voy a coger una chocolatina y por cierto no he cenado ni nada así que bueno y creo que mis padres ya pronto se irán a dormir y voy a intentar quedarme despierta durante todo el tiempo que pueda porque por la noche pues mis padres suelen hablar un montón y quiero ver de qué hablan creo que vienen espero chicos creo que vienen mis padres de que Uy, lo que vamos a hacer es decirnos a donde he dedicado al parque, porque había unos cuantos, había una señora que dijo que había un parque de estos de bolas, que estaba super, super chulo. Sí, donde cruzó mi puente, donde río. Vale, pero vamos a ir a Daniela. A ver, a Daniela tiene que hacer sus cosas ella sola, mañana ya tengo un montón de cosas que hacer. Ay, ¿sabes qué? Lo de dentista de ahí, que tenemos que llevarla para que lo revisen todo. La limón a esta está cambiada. ¿Qué pasa? Yo creo que sí. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guapa. ¿Sabes qué? Yo no sé si decirle a Daniela lo del casting. No, no se va a poner nerviosa, pero yo creo que sí lo tenemos que decir, porque si no, no se va a preparar nada. Y si no se va a preparar nada, pues no muere. Tendrá que estar más o menos preparada. Bueno, son las dos y media de la mañana y es que estoy tan... pero que tan cansada y mis padres pues ya se han dormido. Así que igual voy a intentar dormirme yo también. A ver, a ver si con la mañana me descubren o no, la espermina. Y es que estoy harta de estar aquí abajo de la cama. Pero es que como ya se han dormido, pues es que no me puedo salir. ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa! ¡Oh, qué pasa! ¡Mirad! ¿Sabes dónde está vacía? Está durmiendo ¿no? ¿Cómo está vacía? ¡¿Cómo no ha estado? ¡Cómo no ha estado? una niña en la cama, ni en el baño ni en el salón, pero mira, o sea, yo fui a despertarla porque tenemos que ir al poli y no está. ¿Pero cómo que no está la niña, cariña? No lo sé, no está. Despierta ya, venga. ¿Cuándo estás? ¿Ahora hay que de casa? Se ve con Masha. ¿A qué Masha? Es ese salón. Son las 7.45 de la mañana. Tu hija no está en casa. Yo qué sé, pues llámala por teléfono, ahora no estará. ¿Qué hay que ser? ¿Envuelve? ¿Envuelve? ¿A qué? Mírala. ¿Pero qué haces tú ahí? ¿Pero qué haces tú debajo de la cámara? ¿Pero qué serás? No entiendo. ¡Ay, no! ¿Cómo que no entiendes? No, 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 escucha. Los que no entendemos somos nosotros. Mira, aquí tiene la cámara. Otra vez nos ha... ¿Dani? ¿Cómo me veis? No entiendo. ¿Para qué me llamasteis? Pero mírala. ¿Para qué me llamasteis? Pero te llamamos... Dani, baja de ahí. Sal. Sal, anda, sal. Pero... ¿Pero cómo cabes por ahí? Yo qué sé. Pero mírala, pero si lleva 400.000 cojines. Llevo uno. ¿Qué está haciendo ahí debajo de la cama? Yo qué sé. Dani. Cariño, ¿qué te digo? ¿Buenos días o estás castigada? Buenos días. ¿Has dormido bien ahí, en el suelo? Sí, pero no entiendo. Pues porque... Porque mami... Ay, Dani, Dani, Dani. Voy a ir al cole. Voy a despertarte. Tu cama está vacía. Que mami se ha levantado para despertarte para el cole. Y no estás por ningún lado. ¿Qué estás ahí haciendo debajo? Está incómodo. No, eso sí. Es que estás muy incómodo. Pues, tonta, haber dormido en tu cama blandita. Dani, pero... Es que Dani es una artista. En primer lugar, me despierta mami con un susto. Diciendo... No, que Dani no está en casa. Y digo yo, estará con más. Yo qué sé. No esté ni... Te busqué por toda la casa. No estás en ningún sitio. O sea, que estás haciendo un vídeo, ¿no, Dani? Claro. O sea, que no sé. Estás haciendo otro vídeo. Sí. ¿Sabes qué, Dani? Oye, pero... Daniela... Te lo vamos a devolver. No te bastó lo de que te cerramos el canal. Pero es que... ¿Quieres que la desechemos de casa? No. Solamente quería saber de qué hablabais por la noche. No hablabais de nada interesante. Acá, acá. ¿Y el casting? ¿Qué casting? ¿Qué casting? ¿De qué casting hablabais? ¿Qué casting? ¿El casting? ¿Qué casting? Que me dijisteis que hoy me lo diríais porque pensabais que me pondría muy nervioso. No, no, no. No, no he gasto. Al final, te vamos a decir cosas. Al final te lo diremos. Claro. Ya, pero... Tú no te preocupes. No hay secretos. No te preocupes. Pero ¿sabes qué? Sí. Mira, ya aprovechando, porque me imagino que esto lo vas a publicar pronto. Claro. Chicos, le vamos a hacer una broma a Daniela que vais a alucinar. Dani, prepárate. No. Prepárate, porque la venganza viene, pero buena. ¿Te acuerdas lo de que te cerramos el canal? Sí. Pues esta va a ser más gorda. Ay, no. Pero más gorda. Pues eso no me gustó. Porque no puede ser que nos hagas tantas bromas. Te vamos a hacer la yipi broma del siglo. Por favor, no, por favor, no, por favor, no. Bueno, pues espero que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis, dadme un like, like, like gigantesco. Y bueno, os quiero un montón. Nos vemos. Adiós. Adiós.